Hola, soy Yirgin Mualim, Gaby para todos y todas si quieren. Soy coreógrafo, bailarín y víctima de ataques homófobos a causa de esto, mi incomprendida pasión. Hoy vengo a deciros que nunca dejéis de hacer lo que os llena de vida, lo que os aporta valores, crecimiento personal, lo que os causa emoción. Nunca dejéis de ser vosotros mismos y vosotras mismas. Yo estuve a punto de hacerlo en un momento de confrontación personal, pero decidí aferrarme aún más, como protesta, como rebeldía. La danza es mi esencia, es un vehículo de comunicación para mí. Abandonar eso suponía abandonarme a mí mismo. Hoy soy quien soy gracias a mi determinación y a la fe en mí mismo. Porque la danza no tiene género ni restricciones, más que las que nos imponemos nosotros mismos y nosotras mismas. La danza, al igual que el amor, es diversa y quienes la componen, también. Esta pieza de Amaral, titulada Peces de Colores, trata del amor propio, del amor hacia uno mismo y la autoaceptación. Hay veces que esto conlleva a la pérdida de seres queridos, pero nuestra determinación debe ser firme. Somos libres. Durante toda la corografía he intentado y he querido transmitir esa sensación de confrontación interna y externa, con uno mismo y con los demás. Por esa búsqueda hacia la felicidad personal en primer lugar, llegando a un final en el que decido ser libre antes que esclavo de un falso amor. Y es ahí cuando apago una de las dos velas, tomando mi camino, tomando mi decisión, la decisión de ser yo mismo y no lo que los demás quieren. Sin más, hoy digo más fuerte que nunca, que viva el amor, que viva la danza y cualquier expresión artística y que viva la diversidad. Un beso y que viva el orgullo serrano.